¿Cuál es el arma más poderosa con que cuenta la humanidad en el presente? La nuclear y la no nuclear. Ambas son bombas. Nuclear y no nuclear. Eso estamos claros. La que yo conozco que tiene más poder destructivo es una ojiva rusa. Que creo que de 15, no creo que de 15, 15 o 20 megatones, no recuerdo. Y la segunda, en poder destructivo, es la Castle Bravo de Estados Unidos. Ahora, en bombas que son no convencionales, tenemos la ATVIP rusa, que es el papá de todas las bombas, así ellos le llaman, aludiendo a que superaron la bomba no convencional más grande que tiene Estados Unidos, que es la MOAB, que es la madre de todas las bombas. Entonces ellos dijeron, ah, tú tienes la mamá de todas las bombas. Pues mira este, que es el papá de todas las bombas. Es una bomba que utiliza dos químicos separados. Es como un tanque, la arrojan en un paracaídas, y cuando la bomba se rompe y se junta a los dos químicos, eso explota como si fuera una bomba, una ojiva nuclear pequeña, táctica. Destruye un pueblo pequeño. Es una barbaridad. Pero las dos, nuclear y no nuclear, son bombas. ¡Gracias! ¡Gracias!